Toma todo mi vida, toma esto Aplauda al Señor, aplaude, aplaude Te amamos, te amamos, te amamos Jesús Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Santo, toma el dolor Toma tu vida y hazme lo nuevo Cada situación que previene de ti Toma tu vida, toma el dolor Te amo, te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero ¡Gracias! ¡Solvete! ¡Gracias! Usando las manos de vos ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el valor de ti Toma tu bebida y hazme un nuevo Cada situación que me olvide de mí Toma tu bebida, toma el corazón Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te espero, te espero Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo